Muñequito, se lo tira, se lo come, se lo come, se lo tira, ay muñequito, ay que lo cojo el muñeco, ay se lo tira por lo alto, ay que lo cojo, muñequito, ay que lo cojo, 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 ay cógelo, cógelo muñequito ¿qué le gusta el muñeco? hasta allá anda, anda nos cogemos el muñeco nos cogemos el muñeco ahí está llévatelo hija, llévatelo, llévatelo llévatelo